¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 92 de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ceylin. Ella acaba de divorciarse de Ilgas y se encuentra con Eren en los pasillos del juzgado. Él se preocupa mucho, tan pronto la ve llorando desconsoladamente. Ceylin le da un fuerte abrazo mientras le dice, es demasiado doloroso para mí y se queda llorando en sus brazos. Eren le dice muy afligido, está bien, tranquila, llora todo lo que quieras. Al mismo tiempo vemos a Ilgas llegar a su oficina muy afligido. Él se siente muy triste por separarse de Ceylin y en ese momento llega a par si le cuenta que ya presentó la declaración ante el fiscal jefe. Es un poco confusa pero no podía hacer nada más. No tiene suficiente evidencia para incriminar a Cerdar. Por lo tanto pedí continuar con la investigación, pero eso es todo lo que puedo hacer por ahora. La verdad saldrá la luz algún día. Ilgas le responde muy triste, no la leí, Pars. Ceylin y yo nos hemos divorciado. Pars se queda sin palabras y no sabe qué decirle. Regresamos a Ceylin. Ella está afuera del juzgado sentada con Eren y le dice, la esperanza nunca murió, hasta el juez se dio cuenta. Pensé que la detendría, pero no, ni yo tampoco lo impedí. Eren le pregunta, confundido. Entonces, ¿por qué no dijiste que no querías divorciarte? Ceylin solo guarda silencio y Eren le dice que está bien. Está claro que ellos están atados de corazones. No importa esa firma, yo soy testigo de tu amor. Ceylin le responde muy afligida. Hicimos lo correcto, había odio en nuestros ojos. A partir de ahora es imposible que todo vuelva a ser igual que antes. Eren le dice, basta Ceylin, ni tú misma te lo crees. Se enamoraron ante nuestros ojos y estoy seguro de que los dos aún sienten lo mismo. En ese momento, Ilgaz y Pars salen a caminar. Pars le dice, caminemos un poco, relájate, o si prefieres estar solo te hará bien. Pero no pienses en el trabajo, ve a casa, prepárate un poco de café y piensa un poco las cosas. Ilgaz le dice, me pregunto dónde está mi casa, no quiero conducir a casa y encontrarme con mi padre. No puedo ir a la casa de Ceylin, mejor iré a la estación, mejor Pars. Solo necesito dejar a un lado lo personal y enfocarme en el trabajo. Ilgaz está a punto de subirse a su auto y en ese momento llega Eren corriendo hacia él. Él le informa que llevó a Yeshim al interrogatorio, pero ella no quiere decir una sola palabra hasta que no hable con Ceylin. Ilgaz le pregunta, ¿como un abogado? En ese momento Ceylin se acerca a ellos y le responde, nunca, no defenderé a una mujer que mató a tanta gente. Ilgaz les responde, será mejor que vayamos y averigüemos qué está pasando. Ilgaz se va para su auto y Eren les dice que se ven allá con la intención de dejarlos solos. Ceylin mira confundida a Ilgaz y le dice, está bien, entonces iré contigo. Ilgaz conduce hasta la estación y ninguno de los dos dice una sola palabra y sufren en silencio. Al llegar a la estación, Ceylin se reúne con Yeshim en la sala de interrogatorio. Ceylin le pregunta con mucho desprecio, ¿para qué querías verme? Yeshim le responde, ¿no me preguntarás por qué elegí el nombre de Ingi? Ceylin le responde, quizás porque sé la razón, querías que yo te ayudara. Yeshim sonríe y le responde, exactamente, y resultó muy fácil. Inmediatamente encontré a Shagadash, te seguí a ti y al fiscal. De lo contrario, no podría haberlo encontrado sin tu ayuda. Si no fuera por ti, no habría muerto. Ceylin le responde, muy enojada, que encuentre otra manera de evitar su culpa. Si estás esperando que yo elogie tu mente, esperarás mucho tiempo. Si fueras tan inteligente, no estarías sentada en esa silla. Ahora te pregunto, ¿qué quieres de mí? Tengo bastantes cosas que hacer. Yeshim le responde, Shagadash mató a mi hermano Hihan. Y tú te aseguraste de sacarlo de prisión. Todos dirán que yo maté personas inocentes, pero yo maté al asesino de mi hermano, no a un hombre inocente. Y los demás fueron cómplices de su crimen al dejarlo en libertad. Ceylin le responde, muy indignada, estás tratando de sentirte bien, ahogando tu conciencia, pero no funcionará. Shagadash era inocente y tú mataste a gente inocente. Yeshim le responde seriamente, tienes dos días, probarás que Shagadash es el asesino de mi hermano o de lo contrario otra persona morirá. Ceylin le pregunta, ¿por qué debería creer en lo que dices? Ya no tiene salida, fin, se acabó todo. Yeshim le responde, ¿crees que me atrapaste y se acabó? No estoy sola y sigo siendo inteligente. Ceylin sale de la oficina de interrogatorio para la oficina de Eren y les dice que Yeshim tiene un asistente. Alguien la ayudará afuera a matar otra persona si ella no demuestra que Shagadash mató a Hihan. Der ya les dice que solo está jugando con los nervios de todos. Ceylin le responde que ella no podrá soportar otra muerte, hay que hacer algo, otra vida está en juego. Der ya le responde, por supuesto cariño, no podemos correr riesgos. Ilgaz se va a interrogarla en presencia de su abogado enviado por el estado. Ilgaz le dice seriamente, recientemente se reunió con Ceylin Erguván, dinos todo lo que le dijiste. Yeshim le responde, le dije que no tenía nada más que decir. Eren le pregunta, ¿quién es el ayudante? Ilgaz le pregunta, ¿su padre? Yeshim les dice, no responderé, usaré el derecho a permanecer en silencio, no hablaré. Ilgaz solo se queda mirándola furioso. El abogado le dice que ella tiene el derecho de permanecer en silencio e Ilgaz le responde que está bien, pero ya que no contaron con su testimonio, la enviará directamente a la cárcel. Eren la custodia hasta la celda mientras le dice, a los maniáticos como tú le encantan los acertijos, a mí no me gustan pero puedo resolverlos. Al regresar Eren, Ilgaz les pregunta, ¿quién podría estar en su objetivo? Der ya le responde, quizás otro juez. Ilgaz le responde que puede tener razón y le ordena a Eren que mantengan al juez y a su familia a salvo. Además le pide que traigan al padre de Yeshim, Swat, para que sea interrogado y envíen un equipo a registrar toda su casa. En ese momento llega Pars e Ilgaz le dice que tal vez él los pueda ayudar. Der ya le dice, nos enfrentamos a un maniático. Ilgaz les dice, tenemos dos opciones, encontraremos al objetivo o al cazador. Minutos después, Eren custodia a Selin a un restaurante donde están Eva y Huneid, ya que planearon una reunión con Huneid allí. Antes de despedirse, Eren le pide a Selin que sea su abogada, oficialmente quiero ser el padre de Tuxi. Selin le responde, por supuesto que sí, será un gusto ayudarte. Eren le responde, no quiero interponer una tutela de custodia, Tuxi es una persona, no un juguete. Solo quiero que mi casa sea su casa legalmente, que ella sepa que estoy ahí cuando se necesita algo, eso será suficiente para mí. Selin le responde, muy conmovida, realmente eres un buen ser humano. Eren le da las gracias y le dice que solo quiere darle a su hija su apellido y que todos sepan que él es el padre, para que ella hable con orgullo, ese comisionado Eren es mi padre. Selin le alegra mucho por Eren y pide que la espere, ella no tardará más de media hora. Selin entra al restaurante y Neva tan pronto la ve, él le dice a Junaid que Selin quería verlo. Selin lo saluda y toma asiento. Selin le dice a Junaid, es muy importante para mí que me ayudes Junaid. Junaid le pregunta cuál es el motivo. Selin le responde, con Yecta, vine aquí para darte mi palabra. Yecta pagará por cada día que me lastimó, por toda la culpa que ese diablo hizo y trató de ocultar. Expondré todas sus acciones ilegales y me aseguraré de que sea condenado. Estoy decidida a hacerlo, Junaid, juro que lo haré. Si cuando llegue ese día estás a su lado, también te quemarás. Solo te estoy advirtiendo porque eres un viejo amigo. Pero si me ayudas, te prometo que no te pasará nada. Pero si decides quedarte al lado de Yecta, le dirás adiós a tu libertad, porque pase lo que pase, acabaré con Yecta. Junaid le pregunta, Selin, ¿de qué estás hablando? Esta es la cosa más tonta que he escuchado en mi vida. Selin se para del asiento mientras le dice, después no digas que no te lo advertí. Selin se va muy molesta y le agradece a Neva por toda su ayuda. Neva regresa a la mesa y Junaid le dice muy enojado, no vuelvas a hacerme esto nunca más, al menos pregunta si quiero o no. Neva le responde, por lo que entiendo, no ayudarás a Selin. Neva sonríe y le dice, espero que Selin logre su objetivo. Tanto tú como yo sabemos perfectamente que ella tiene razón y espero que me corresponda a mí condenar a Yecta. Neva se va del restaurante y Junaid se queda muy pensativo. Pasan las horas y ya es de noche. Todos en la estación están cansados de mirar expedientes relacionados con Yeshim y su hermano y deciden irse a descansar. Derja y Par se despiden e Ilgaz le ofrece a Selin llevarla a su casa. Selin está de acuerdo y toma algunos expedientes. Al llegar a casa, Ilgaz la ayuda a llevar las carpetas adentro y se sorprende mucho al ver la casa de Selin decorada. Él le dice que terminó siendo muy bella y muy acogedora. Resultó ser una casa real como querías. Todo encaja muy bien. Selin le responde que sí, le gustó mucho, pero todavía falta algo de todos modos. Ilgaz le responde muy afligido. Está bien, mejor me voy. Selin se despide e Ilgaz se va muy triste. Selin también se queda muy triste pensando en Ilgaz. El capítulo termina con Serdar. Él sigue a Juneid y encuentra el momento preciso para pedirle su teléfono. Juneid le responde que él ya le repitió hasta el cansancio que él no tiene su celular. Lo tiene Yecta. Ahora con su permiso tiene cosas más importantes que hacer que su teléfono. Serdar le responde que tal vez no sea importante para él, pero es muy importante para mí. Por favor llama a Yecta y pídele que me devuelva mi celular. Juneid le pregunta muy inquieto que hay en tu teléfono que te importa tanto. El señor Yecta ya te dio otro. Deberías conformarte. Serdar le responde titubeando. Números, mis contactos. Juneid le responde. Está bien, le preguntaré a Yecta y te lo haré saber. Ahora déjame en paz y no me persigas. Al mismo tiempo, Selin presenta una solicitud para arrestar absolutamente todas las propiedades de Yecta Tilmen, ya que están involucradas en fraude. Al salir de la oficina del juzgado, Selin llama a la Chin y le informa que ya aplicó la solicitud. La Chin le pregunta si las decomisarán pronto. Selin le responde que lo más probable sea que sí. Convenceremos al juez. Hay pruebas. La Chin le responde que Yecta arderá de la ira. Me gustaría verle su cara tan pronto se entere. Selin le responde. También me gustaría verlo y decirle que le hemos declarado oficialmente la guerra y tan pronto como me lo pidas, inmediatamente presentaré una declaración de distanciamiento y él no podrá acercarse a ti. No te preocupes. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.